La gente piensa que es un juego pero no lo comprenden Intentan bajarnos aunque saben que no pueden Cabrones y nunca podrán, mejor quédense callados ante los de la clama La gente piensa que es un juego pero no lo comprenden Intentan bajarnos aunque saben que no pueden Primero pídale permiso a Dari, antes de tirarle a los de la Elementari Yeah, y así es el juego y esto empieza así Elementari ya llegó directo a aventarse el chip Stop, Top Gun y los de la clase lo cabrón Estoy como Ripley, usted no lo crea Somos los cabrones que hacen muy buenas rimas en todos en la banqueta Y neta flétate después de esto, tu juego se termina Insert coin si quiere llegar directo a la cima No puede competir ante Elementari y la Clash Mejor tiene su boca que jamás podrán Con estos cabrones mejor puede rezar Sabe que no puede contra el Mr. Lars Dicen que nos quieren ganar, que nos quieren tumbar Pero nunca lo han podido Quiero que entiendan de una vez que si se meten con el clan Cabrón vas a ser jodido O de perdido acúplate a la base Quédate guachando como el Norek lo hace Sé que te mueres de la envidia Porque tu morra con mi rola solita se complace Oh, 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 la voz de los mejores ya llegó Desde, oh, de la base cabrones ya se escuchó Oh, 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 que ya sacaron todo el flow Pero ese nivel tan bajo ni aunque quiera lo saco yo Elementari aquí presente Estilo de mente detente Que suena potente e incompetente Les tumbamos los dientes Estaba pato y pato y crew Para nuestros perros fieles como el Scooby-Doo Puro rap real con estilo anormal Sigan hablando tirando para que llegue su destino final Puro rap real con estilo anormal Sigan hablando tirando para que llegue su destino final Es el ley, es el ley, es el ley Pero que gente de mí está muy pendiente Yo soy su doctor así que pasele paciente Que, que yo lo mato, que, que yo lo espanto No, no le doy chance Que meta su letra, esto penetra Te deja maqueta, conquista el planeta Los de la clan en el ecosistema Algo muy serio Somos los reyes reclamando por su imperio Hable de guero pero el fierro se lo entierro Sin fin de lucro directo pa' tu sepulcro La gente piensa que es un juego pero no lo comprenden Intentan bajarnos aunque saben que no pueden Cabrones y nunca podrán Mejor quédense callados ante los de la clan La gente piensa que es un juego pero no lo comprenden Intentan bajarnos aunque saben que no pueden Primero pídale permiso a daddy Antes de tirarle a los de la elementari